Freddy Arellano se arbitró sin problemas creemos, llevó bien un partido que desde el saque se da enredado, movido donde Cristal tomó la iniciativa el primer tiempo por las imprecisiones de la alianza esta de Irwin Ávila, que le llegarían dos o tres pelotas cuando estaba en posición de punta en las alineaciones que habían hecho ambos técnicos, con un punto a cada uno y al terminar el primer tiempo prácticamente esta de Carmona larga para Menezes se le va un poquito la pelota arriba y Álvarez salva prácticamente en la raya eran las jugadas más importantes en un primer tiempo enredado el segundo tiempo alianza mejora, mejora en la precisión en la medida de que el Pato Quinteros mejora mucho en esta Bazán roba la pelota, Menezes quiere tirar al arco, la pelota le sale a este y este es un cazador que el primer tiempo había estado más en apoyo, más de espaldas, ahora estuvo bien aquí hay fuera de juego, clarísimo, no hay duda, fíjate, ahí está, es un fuera de juego mérito al delantero, que lo hace, Menezes va por la derecha y la hacía casi se repite en una, en esta sin jugada válida, eran los mejores momentos de la alianza que había encontrado la precisión, pero Cristal replantea entra Amariño, sale Renzo, entra Choro y esta es una jugada de mucha calidad quizá la jugada mejor elaborada en individual en el primer tiempo cambia de pie, la tira para el palo que menos esperan los arqueros en ese momento y Cristal empata, de alguna manera creo justo el resultado, el empate correcto los dos equipos se esforzaron muchísimo, esta fue otra de la alianza para el terminar